...para cantarles desesperada. Amigos, vamos a unos comerciales, pero antes, cámara de ronda. ¿Qué matas? Realmente me puedo jugar con ella o la llevo a la cama, juego en la cama, en el patio. La más grande es ella, que es Agostina, cumple 6 en noviembre. Después a Estefanía, que tiene 3, cumple 4 en noviembre, y ella cumple en julio 2. Ornela. ¿Van a caer? ¿Te vas a caer? No. Ornela, bájate. Me gusta que me hagan caso, que no se haga la educación. A veces las reto y me duele más a mí que a ella, pero es una forma de que al menos tengan un poco de educación, porque si no, después cuando son un poquito más grandes, uno no para más. Normalmente, yo no doy todo lo justo. Ella ve en dibujitos, yo trato que no vean tanto esos dibujitos, sino los dibujitos comunes de Walt Disney. Trato que se diviertan, o que también con la computadora y todo eso no quiero que jueguen mucho, porque prefiero que jueguen con su muñeca. Sí, soy bastante antiguo, espero darle una buena educación a mis hijas, y que el día de mañana ellas estén contentas que yo haya sido un compadre con ellas. ¿Dónde soy? ¿Dónde soy? Si quieres un auto que te acompañe en tus carretes, y te lo compras usado, puede estar más carreteado de lo que crees. Mejor, cómprate un Lada nuevo, fresquito, jugado, sin francas de carretes anteriores. Bueno, ¿no voy a caer en una fiesta? Lada, mejor precio, mejor respaldo. Yo te conozco mejor que nadie, yo sé de ti, sé de tu vida, sé de tus secretos, de lo que quieres. Porque sabemos que las lanas son tu debilidad, en Almacenes París hemos traído para ti los tejidos más exclusivos de Europa. París te conoce bien. Muy pronto su espera será recompensada por el Círculo Familia Amigos de Chilesar. Lo prometido, un 25% de descuento permanente en sus llamadas de larga distancia, su mes gratis y muchos beneficios más. Si aún usted no ingresa, llame hoy mismo sin costo. El Círculo Familia Amigos de Chilesar, su conveniencia por encima de todo. Hasta luego. ¿Vienen a ver el departamento? Les va a gustar. Lo dejamos impecable. Me llamaban, para estar seguros, la prueba del algodón. Quedó sucio. Confíen en mi experiencia y limpien de verdad con BIM Ammoniacloro. Espero que funcione. Ojalá. Funcionará. BIM, con el poder del Ammoniacloro, termina con la grasa y suciedad más difícil, desinfectando y dejando todo profundamente limpio. ¡Es súper brillante! Sí, el algodón no engaña. Ahora sí que está limpio. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, por favor. Impecable. ¿Y este en la cocina? Está como nuevo. No, no nos gusta. ¿Cómo? Nos encanta. BIM Ammoniacloro, limpieza profunda, brillo insuperable. El cuerpo humano se ha interpretado de muchas formas. Pero sabemos realmente cómo es. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son sus estructuras? Con el auspicio de Aetna y Zapre, el Mercurio presenta la manera científica y educativa de conocer nuestro cuerpo. Nueva serie coleccionable, El cuerpo humano, del Mercurio. Exija gratis sus láminas, todos los miércoles y jueves. Esta es la nueva lavadora-secadora Computer Ultra. Una creación defensa. Que lava. Centrifuga. Y seca Ultra con la suave calidez de su aire. Dejando su ropa completamente seca. Nueva lavadora-secadora Computer Ultra. De la línea Computer Fensa. Tecnología de vida superior. Aquí nace el agua mineral de aquellos... ...que afrontan todas sus caídas. Aquí nace Vital. El agua mineral de la gente vital. Vital. La mineral de la gente vital. Para mí, la belleza comienza por un cabello hermoso. Yo elegí la belleza del nuevo Elcev Ginkgo Fortificante de L'Oreal. Mi champú suave, que además de hacerle bien a mi cabello, te da fuerza y vida. Nuevo Elcev con extracto natural de Ginkgo Fortificante. Una nueva fuerza interior. Un nuevo brillo para su cabello. Nuevo champú Elcev Ginkgo. La fuerza, además del cuidado y suavidad, día tras día. De L'Oreal París. ¡Suscríbete al canal! Vive intensamente todo el otoño en Alto Las Condes, la mejor opción siempre. Amigas y amigos de Noche de Ronda, tenemos mucho gusto en presentar a nuestro invitado de este bloque.